¿Qué es orar? Orar, Señor, eres Tú. Orar soy yo, Señor. Orar es estar juntos los dos sin más, sin un porqué, simplemente porque sí. Porque nos gusta estar juntos. Porque nos amamos. Porque estamos fuertemente atraídos. Porque tengo Tu esencia, Señor. Porque soy Tu imagen y semejanza. Orar, Señor, es fundirse como dos hierros que al calor del amor quedan fundidos en uno. Como dos que en el amor se hacen uno sin dejar de ser dos. Así, sí, así, Señor. Así, sí que no se puede vivir sin orar. ¿Cómo vivir sin respirar? ¿Cómo vivir sin amar? ¿Cómo poder amar, Señor, sin Ti? ¿Cómo poder vivir sin un Tú infinito donde vaciarme y llenarme? Así, sí, así, sí que es orar. Así, sí que es orar, Señor. Así, sí que es amar. Así, sí, así, sí que amar es vivir. Y vivir es orar.